el héroe de la guerra de la restauración gregorio luperón nació el 8 de septiembre de 1839 en puerto plata su padre era pedro castellanos quien no lo reconoció y su madre nicolasa du perón y según el relato de varios historiadores él mismo decidió ponerse el apellido lu perón como era hijo de una familia pobre tuvo que trabajar desde niño para colaborar en la economía familiar la madre de gregorio luperón tenía seis hijos que para poder mantenerlos tenía que lavar planchar preparar frutas vegetales y salía a venderlos a la calle acompañada de su hijo gregorio él no tuvo una enseñanza ya de escuela ya que era una familia de escasos recursos pero sí tuvo amigos que lo ayudaron con la con la educación tampoco tuvo una educación militar en una escuela sino que fue básicamente en las calles de aquí de puerto plata a la edad de 14 años se encontró empleo a las órdenes de pedro eduardo dubot un comerciante establecido en puerto plata quien tenía una amplia biblioteca y lu perón con esa sed de aprender le pide permiso para él acceder a los libros pero como el señor dubot era un hacendado francés los libros de su biblioteca estaban en su idioma por lo que el jovencito tuvo que aprender esa lengua para poder entender los textos junto a pedro dubot aprender francés lee las principales obras de literatura como plutarco aprende también tratados de medicina ya que en el en el aserradero como usted imaginará aserradero herramientas afiladas cuando un empleado sufría algún accidente él mismo le daba las los cuidados médicos que lo aprendió mediante la lectura como su madre era una inmigrante de color de las islas británicas gregorio conocía bien la lengua inglesa tenía dotes para la oratoria y en la biblioteca de su patrón pudo iniciar una sólida formación autodidacta al referirse a la formación que alcanzó el historiador roberto casá en su obra personajes dominicanos destaca que lu perón fue un hombre salido del pueblo pobre que ganó un estrellato en la historia dominicana y antillana mucha gente no entiende quién fue lo pero no entiende su historia de lucha revolucionaria se juntó con los mejores demócratas de américa latina con los mejores y lo apoyó a todo esto en el año 1861 estando luperón trabajando en una comunidad entre santiago y puerto plata se produce la anexión de la república a españa ejecutada por pedro santana que causó sorpresa porque en ese tiempo la república dominicana ya tenía su crédito económico equilibrado haití no representaba una amenaza y la situación política interna estaba controlada la anexión fue rechazada por amplios sectores del país y desde puerto plata el joven gregorio lu perón proclamaba que su pueblo estaba dispuesto a luchar hasta la muerte en contra de las pretensiones de pedro santana de entregar la nación al dominio español que del 16 de agosto de 1863 que fue el grito de capotillo al 6 de septiembre del mismo año en la batalla de santiago apenas eran 15 días y en 15 días ese grupo de desarrapados entre los que estaba luperón yo digo 14 hombres que estuvieron en capotilla un poco más quizás esa gente le incendiaron el país y vencieron el poder militar uno de los poderes militares más grandes de la tierra en su época en el norte de la república en sólo 15 días el desarrollo de esa primera batalla de la guerra restauradora permite a luperón darse a conocer y comenzar a perfilarse como la principal figura militar de esa gesta aunque era una guerra desigual porque las tropas dominicanas estaban integradas por hombres vestidos de harapos descalzos y armados sólo de palo piedras y algunos tenían machete montaban caballos al pelo o con algunos rudimentarios aparejos de yagua y palma en tanto los españoles tenían miles de hombres con un ejército de tropas correctas y con todas las provisiones para la guerra sin embargo el coraje y la astucia de luperón convierten a las tropas dominicanas en un terror para las tropas españolas caso de gregorio luperón tanto él como munción como cabrera como pepillo salcedo jose antonio gaspar polanco tenían formación conocían vamos a llamarle que conocían el oficio naturalmente su gran momento en todos los órdenes llegó en la restauración y en el año 1865 concluyó la guerra con la victoria de los dominicanos que a fuerza de coraje lograron la libertad sacando a los españoles ese mismo año 1865 cuando el país se recobra su normalidad luperón se casa con la señora ana luisa tabárez y se va a residir a puerto plata con el fin de la guerra a luperón le conceden el título de protector de la patria guardián de la bandera tricolor y le ofrecen nombrarlo con cargos oficiales como el ministerio de hacienda y lo propusieron para la presidencia de la república propuestas que fueron rechazadas por luperón en 1877 por los desaciertos del gobierno de su colaborador cesario guillermo luperón decide exiliarse y se fue a europa pero la situación del país era tan grave que decide regresar tan pronto cuando retornó al país sus seguidores se pusieron de acuerdo para derrocar al gobierno de cesario guillermo para designarlo en su lugar presidente provisional de la república el 6 de octubre de 1879 cuando él fue presidente incluso él decidió que la sede de hermandad siendo presidente fuera desde aquí de puerto plata al asumir el gobierno el 6 de octubre de 1879 el general gregorio luperón reorganizó la administración del estado de acuerdo a los principios liberales que defendían desde el año 1857 los dirigentes del partido azul estableció la sede del gobierno en puerto plata y nombró como delegado del gobierno en santo domingo y ministro de guerra y marina a su lugar teniente el general ulises pero lilis pero fue la l no el eje de la guerra restauradora el eje de puerto plata se llama gregorio luperón hizo todo el gobierno que tuvo en 1879 que nada más gobernó un año pero nunca le gustó eso pero aceptó gobernar por un año el ayuntamiento el ayuntamiento que tú vayas ahí eso es de esa época de luperón por esas ejecutorias a luperón se le considera la figura más grande que ha dado puerto plata porque supo representar con gallardía a su pueblo y dejó en su provincia un gran legado que incluye varias obras y sobre todo la organización de las instituciones del estado durante el gobierno de luperón en puerto plata además de establecer el ayuntamiento y el cuerpo de bomberos también se construyó el faro considerado un símbolo en esa ciudad también luperón construyó en puerto plata la fortaleza y la glorieta del parque central luperón por donde quiera que tú lo mires en lo que tenga que ver con puerto plata tuvo incidencia si no fue el creador tuvo incidencia durante un gobierno provisional de 11 meses en el que cabe resaltar pagó todas las deudas que tenía república dominicana en 11 meses durante el gobierno de luperón se estableció la primera escuela normal en el país valiéndose de grandes educadores como eugenio maría de hostos y ramón emeterio betances quienes conformaron el primer instituto normal de educación años después eugenio maría de hostos recordaría el día que en 1875 conoció a gregorio luperón de su encuentro con el héroe dijo confieso que no dejó de parecerme extraordinario el encontrar detrás del mostrador de una mercería al hombre que en la guerra nacional y en la civil había deslumbrado tantas fantasías pero allí y así lo conocí en 1875 puesto en contacto con él por su maestro guía y amigo el noble y primer ciudadano de puerto rico el siempre desterrado doctor betances luperón convocó a elecciones él no quiso postularse a la presidencia y apoyó al padre fernando arturo de meriño quien en ese tiempo era párroco de puerto plata el padre meriño ganó las elecciones y asume el gobierno el día 1 de septiembre de 1880 e inmediatamente nombró a luperón como ministro plenipotenciario acerca de distintas naciones extranjeras fue un gran diplomático que representó el país ante varias naciones europeas donde firmó importantes acuerdos para beneficiar el país y por su labor fue galardonado por varias naciones por ejemplo no se sabe aquí en este país que gregorio luperón fue reconocido en francia con la condecoración más alta que tiene el gobierno francés que es la legión de honor la cual fue entregada a gregorio luperón visitó el palacio de buckingham se estuvo con la reina victoria restableció las relaciones con el vaticano en aquel entonces que no existía incluso hizo acuerdos comerciales en alemania por ejemplo en inglaterra en 1884 el mal manejo de los asuntos del estado por parte del presidente ulises pero lilis quien fuera lugar teniente de luperón provocó que el héroe de la restauración sexiliar en santomas donde se enfermó en el año 1896 cuando el presidente lilis se enteró de la gravedad de la enfermedad que sufría su antiguo líder y amigo fue a buscarlo y lo trajo a puerto plata el expresidente gregorio luperón murió el 21 de mayo de 1897 en su natal puerto plata el presidente ulises heró dispuso que se le rindieran los honores de jefes de estado y encabezó los actos de despedida luperón desgraciadamente quedó sin nada la materia una finquita en costamos pero no quedó sin dinero porque tú sabes que luperón todo el dinero que tenía los fue en guerra con el fin de resaltar los valores del héroe de la restauración se hizo en puerto plata un museo en la casa que luperón regaló a su hija cuando se casó y en donde operaban sus comercios esa casa donde termos sólo pero en la él la ayudó a construir porque resulta que luisa luperón era la hija de la única hija hembra y se iba a casar y él le regaló esa casa a luisa y ellos luisa vivió ahí mucho tiempo desde que ahí murió luperón tenía su casa al frente del museo de luperón ya para el 2005 esta casa finalmente es declarada como un patrimonio monumental del pueblo dominicano y se inician las gestiones para que este museo sea una realidad el museo gregorio luperón fue inaugurado el 28 de junio del año 2012 pero fue abierto al público el día del aniversario del natalicio de luperón el 8 de septiembre del mismo año y desde entonces se ha convertido en un atractivo para turistas estudiantes y profesionales que van a puerto plata y se interesan por conocer la historia de la vida de gregorio luperón nuestra satisfacción es que ellos salen tanto estudiantes público local como extranjeros salen con una percepción de lo que es la figura de gregorio luperón y lo que se representa para nuestro país porque a mi entender mi opinión personal es que a luperón no se le ha dado el valor que merece a nivel nacional yo luché porque le hicieron y ha jugado su papel el museo porque ese museo va mucho estudiante todos esos turistas también van la labor del museo se complementa con obras de teatro y recitales de poesía dentro de su local y dictando charlas y conferencias en escuelas y colegios ongs y otras instituciones con el fin de dar a conocer la vida y obra de gregorio luperón además realizan exposiciones en diversas ferias nacionales gregorio luperón héroe nacional quien dedicó su vida a la defensa de la soberanía la democracia y la libertad ocupa un lugar de honor en las páginas de la historia de república dominicana a tal nivel que muchos lo consideran como un verdadero padre de la patria